Con rumbo a Boca Chica se encuentra una reserva Al lado del río grande está el rancho de Papi Lerma DJ Lerma su padre lo dejó bien sentado Le enseño muchas las leyes y lo mando pa' abogado Hoy tiene mucha experiencia Tiene muy buen resultado Ese excelente abogado trae la justicia en sus manos Papi practica las leyes pa' presentarse en la corte Civiles y estatales pa' defender a sus clientes A muchos ha defendido Hubo muy buen pederitos Las causas que la pelearon no anduvieron con perjuicio Hoy tiene mucha experiencia Tiene muy buen resultado Ese excelente abogado trae la justicia en sus manos Los jueves en el Vermelian Papi se encuentra sentado En la mesa número once Con sus amigos rodeados Los jueves en el Vermelian Papi se encuentra sentado En la mesa número once Con sus amigos rodeados Amén Amén